Bienvenidos a SANA TV, aquí le hablaremos sobre lo mejor de la vida saludable, les habla Chantel Caldeira. En esta edición especial de Navidad le vamos a tener muchísimas sorpresas. Comenzaremos con una entrevista muy esperada, realizada por Camila Ruiz, hasta la especialista Arenarnal, donde hablaremos de las nuevas tendencias y tradiciones navideñas. Buenas, buenas, yo soy Camila Ruiz y hoy les traigo una entrevista maravillosa con Ariana Arnal, que nos va a hablar de la Navidad, de las costumbres que hay en su casa, de lo que no le gusta de la Navidad y unas cuantas cosas más. Cuéntanos un poco Ariana de las tradiciones que tiene tu familia en Navidad, ¿Qué es eso que no puede faltar en tu mesa, o en la fiesta navideña, o tienen una reunión en particular por alguna razón que hacen todos los años? Hola Camila, gracias por entrevistarme, es un placer. Y bueno, contestando tu pregunta, tradiciones navideñas de mi familia son hacer ayacas antes del 24, el 24, el 24 reunirnos y hacer una cena familiar, en la que llevamos las ayacas, pan de jamón, hacemos pernil, pavo, tortas, galletas, todo lo que se pueda comer, el 25 hacer un desayuno especial, como que con chocolate caliente, panetón, pan de jamón, y para el 31 es muy probable siempre que nos vayamos para la playa y que lancemos los deseos, que nos jugamos las 12 uvas, rodemos la maleta, nos metamos en el mar y lancemos fuegos artificiales. Buenísimo Ariana, ahora yo quisiera saber, ¿qué es lo que no te gusta de la navidad? Porque siempre decimos que la navidad es la época del año, pero siempre hay un pero también, ¿no? Entonces yo quisiera saber, ¿qué es lo que no te gusta de la navidad? Cosas que no me gustan de navidad, es que, nada, desde chiquita, no me gustaba mucho como el compromiso de tener que dar regalos en navidad, aparte que siempre he dicho que no hace falta una fecha en específico para dar detalles, entonces, no sé, eso es lo único que no me gusta. Chévere Ariana, y bueno, por ejemplo, mi lugar soñado para pasar la navidad pueden ser los Alpes suizos, no sé, me parece una cosa brutal. ¿Cuál sería tu lugar ideal para pasar navidad? Un lugar a donde me gustaría pasar navidad es en Nueva York, porque siento que se esfuerza mucho en las decoraciones y que el ambiente se ve muy lindo, y otro lugar sería Alemania, porque yo también tenía la costumbre de ir al bazar alemán acá en Caracas cada vez que era navidad y comprar diferentes comidas tradicionales alemanas, entonces ahora siento que la navidad me sabe un poco a Alemania. Y ahora para saber un poco más, como algo más íntimo, que quizás papás que estén viendo esto, tapen en los oídos a sus hijos, cuéntanos Ariana, ¿cómo te enteraste que Santa realmente no es Santa? ¿Cómo me enteré de que Santa no existía? Nada, en verdad no me acuerdo, solamente como intuición, me imagino que errores de mi mamá, y me di cuenta y lo único que sí sé es que apenas me di cuenta dije que no iba a decir nada para que me siguieran haciendo como que las mismas sorpresas. Bienvenidos a la parte de baile, coreografías, bailo, terapias y mucho más con Mariana Mosqueda. Obviamente esta vez estamos de navidad, así que vamos a aprendernos unos pasos hiper mega rápidos y muy sencillos con una canción de navidad super cool. Empezamos, primero hacia la derecha, salgo con mis brazos, este mismo paso lo repito ahora hacia la izquierda, después sale mi brazo izquierdo, después el derecho, repito izquierda, derecha. Y después nos vamos con un paso llamado Guara Guara hacia la derecha, uno, dos, tres, cuatro. Lo repetimos cuatro veces, después giramos hacia nuestra izquierda, uno, dos, y aquí hacemos un salto o snap, como lo quieran llamar, y eso es todo. Ahora veanlo con la música. Hola, mi nombre es Oriana Tobar y estoy aquí para enseñarles una rutina muy chévere que pueden hacer ahorita en navidad para entrenar su tren superior. Que la disfruten. Lo único que necesitas para este entrenamiento son dos cuerpos. No tienes, no importa, usa cualquier cosa que tengas en casa. Bueno, comenzamos con el top 5 de las mejores canciones navideñas que están en tendencia para hacer tu rutina de ejercicio. Comenzamos. En el puesto número 5 se encuentra I Want For Christmas Is You, que es la nueva tendencia en la plataforma TikTok. En el puesto número 4 se encuentra Rudolf de Read Knows Remix, que es otra tendencia hecha por la plataforma TikTok. En el puesto número 3 se encuentra Here Come Santa Claus, que es otra tendencia hecha por la plataforma TikTok. En el puesto número 2 se encuentra Jingle Bell Rock, que es una canción que nunca va a poder salir de nuestras casas en esta época. Y en el puesto número 1 se encuentra Santa Tell Me de Ariana Grande. Bueno, esto es todo por hoy en nuestro top 5 de canciones navideñas. Y bueno, les hago el pase hasta mi compañera Melanie. Y eso fue todo el día de hoy en Sana TV. Gracias siempre por vernos y escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado, que hayan aprendido muchísimo con nosotros. Nos vemos el próximo capítulo y que pasen una feliz navidad.